Hoy en día se ha comentado mucho sobre la violencia política en contra de las mujeres con razón de género. Están ocurriendo varios sucesos políticos, hechos que llaman la atención y es por eso que vamos a preguntarle qué ocurre con la situación de una de las candidatas, la candidata a la gubernatura por el PAN, Omar Ocampos, que hay quienes aseguran que está padeciendo esta violencia política en contra de la mujer y qué es lo que hace también el Instituto Estatal Electoral para verificar realmente si se está cometiendo alguna indebida acción, registrar a una persona que también tiene un proceso legal y por supuesto asuntos de corrupción. El Instituto Estatal Electoral como órgano policial, como una de las instituciones electorales no es único, encontramos también al Instituto Estatal Electoral en materia penal, porque antes era la comunidad especializada en grupos electorales y la propia Fiscalía, otras instancias que manejan el tema también de género, de las mujeres, pero el proceso electoral, nosotros manejamos dos tipos de procesos sancionadores. Uno que es ordinario, generalmente a grandes rasgos, podríamos decirlo, se encuentra en un proceso electoral, un proceso especial sancionador. Esta es una de las guías para la defensa del tema de violencia política contra las mujeres. ¿Cuál es la participación del Instituto? El Instituto recibe una queja o denuncia, hace una investigación, somos un tipo de Ministerio Público que ante la cierta o denuncia hacemos una investigación y nuestra intervención es si se dan medidas cautelares o no, son preventivas para parar los actos que posiblemente pudieran convertirse en algún tipo de falta en la compatibilidad pública electoral. Esto se pasa al Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, quien decide finalmente la magistrada y los magistrados cinco integrantes de la Tribunal Estatal Electoral, quienes finalmente deciden este tipo de procedimientos. Es decir, hay dos momentos de ese procedimiento. Lo recibimos, pues, de quien así considere que se encuentra ofendido, ¿no?, o que cree que haya la posibilidad a la falta de la normativa. Es igual por esta causa o por el caso específico de la violencia política contra las mujeres. Y, bueno, pues, eso se hace, ha habido en este órgano policial que han presentado las respectivas quejas, se han turnado al Tribunal Estatal Electoral, con una segunda cadena incriminativa hasta tribunales federales y finalmente son ellos los que decidieron. No entramos al fondo del asunto porque la única emoción que tenemos es recibirla, investigar y es pasarlo al Tribunal Estatal Electoral, porque serán ellos quienes decidan tanto en lo local o si se va a la cadena incriminativa y llega a un tribunal general. En el caso, para precisar, en el caso de la alcaldesa con licencia Bancajo, que hoy es candidata del PAN, ¿cuál es el estatus? ¿Ya pasó al tribunal o todavía se presentó la queja aquí en el Instituto Estatal Electoral? Se ha presentado quejas y ampliaciones de esa queja al Instituto y hemos remitido nosotros al Tribunal Estatal Electoral. Bueno, seguramente sufrirá una cadena incriminativa y serán ellos quienes puedan en algún momento decirnos qué es lo que resuelve conforme a la normativa electoral. ¿Y cuándo sabemos cuál es el tiempo, el lapso que deben de tener para que también pueda participar en la contienda o no participar en la contienda electoral 2021? Bueno, estos procesos deben de ser muy rápidos. Las normativas hablan de procesar temporalidades muy cortas, de cinco días de procedimientos sancionadores. Sin embargo, bueno, sufren diferentes momentos en la investigación por imposibilidades, ¿no? De hacer la investigación de aquí a la que pasa, por supuesto, al tribunal estatal electoral, lo que sí es que es mucho más rápido que un procedimiento ordinario, ¿no? Entonces estaremos en espera de que digan los tribunales y, insisto, si sufre una cadena incriminativa, se pueda llegar a un tribunal de tribunal. ¿Hay otros casos de mujeres que hayan sido violentadas políticamente en razón de que no? Bueno, decir que hayan sido, pero que es demasiado terminario, ¿no? Porque existe la posibilidad, ¿no? Porque eso lo dictamenaría un tribunal, pero hay acercamientos de mujeres que no han llegado a decir, nosotros corremos la suerte de aplicar protocolo de que él se explica contra las mujeres en profesión de género, que ha sido dictado desde hace ya algunos años, y es el que sigue este instituto estatal electoral, que además ha sido ratificado dicho procedimiento por parte del tribunal estatal electoral, a la que me refiero con ello, y que, bueno, cuando se ha aplicado este tribunal local, se ha manifestado que se ha aplicado correctamente. Entonces, dentro de este procedimiento hay presuntas personas que pueden estar padeciendo este tipo de violencia, se acerca del instituto previo a que el presidente de su escrito se les atiende por parte de la unidad de género y de nuestra dirección jurídica para poder orientar en cuál sería el tratamiento del tema, ¿no? ¿En qué consiste este protocolo? Bueno, pues por supuesto, en escuchar a la presunta víctima, en qué se le puede orientar en cuáles son los procedimientos que puede llevar a cabo, ¿no? El teleconecte inclusive cuando están nuestras posibilidades con los poderes, para ello generalmente se da vista a otras instituciones, cuando se está aplicando el protocolo, para decirle, oye, en ciertos servicios de psicología, si es que lo creen necesario, este modo de orientación jurídica, pues, a vista a la fiscalía, a la Comisión de Estatal de Derechos Humanos, a los 8 o 11 de las mujeres, a la propia extinta, ya en nombre de hecho el padre de doctoría especializada en materia de derechos electorales, para que esos servicios puedan otorgárselos a las instituciones que sí los tienen, ¿no? Nosotros, eso es un poco parte de orientación a las instituciones, puedes acercarte y tienes ese tipo de servicios, y cuando ya se presenta el inscrito en sí, de queja o denuncia, entonces es cuando formalmente se le da vista a estas instituciones, pero lo que nosotros hacemos es, por supuesto, recibir y orientar en aplicación de dicho protocolo. Planché equivocadamente la pregunta, más bien para saber si hay algún resolutivo, hoy en día, sobre algún caso en Chihuahua, de violencia política en contra de la mujer por razón de género. Hubo una resolución, que tú lo recordarás, con el caso de la licenciada Mercedes Fernández, sino que, no solamente aquí, sino que entre sus diferentes instancias. En un primer término, la Constitución Electoral de Chihuahua resuelve que no hay violencia política por razones de género, esto se va a una distancia federal, que finalmente ya se dicta sentencia, devolviendo el asunto al tribunal local, y pidiendo que se declare que sí exista salud en contra de las mujeres. ¿En qué nos encontramos ahorita? Hay un padrón de orientadoras y orientadores en este tema, en donde se inscribe al Instituto Nacional Electoral, y hemos nosotros reenviado a un máximo órgano del municipio, que es donde se da la estructura o el contexto de este asunto en particular, para que se dé la graduación de una posibilidad de sanción. Una vez que ellos nos contesten, nosotros transmitiremos esa información al Instituto Nacional Electoral, para que, en la sentencia, si es que no hay una cadena de comunicación que se haya terminado ya en ese momento, puedan subirse a este padrón de orientador. Este es el caso que hemos tenido, pues de bastante incidencia mediática, lo que fue bastante conocido, el asunto, los remisovano. Son procesos, que especialmente no son tan rápidos como quisiéramos, porque pasa por esas inresistances, que se hacen análisis, pero al menos se tiene una sentencia, ya por parte de un autor de La Sala de Guadalajara, como de una local, en donde se declara que sí existió violencia política entre las mujeres en razón de género, por una expresión que se hizo en aquel momento, y que fue, pues, hubo, pues, un escrito de denuncia autrueta por parte de la ley. Sí, es importante mencionar, y qué sucede con los hombres, y también hay violencia política en un momento que se pueda, que pueda ocurrir. Pero lo que tenemos detenido a esta venta, específicamente, es la violencia política contra las mujeres en razón de género, ¿no? Es muy especial que se pone razón de género. En otro sentido, bueno, pues no existe ahorita la normatividad que había llegado a ese punto y que podíamos hablar de él. Si tuviera en particular, me puede decir que, bueno, pues, el sistema político, el sistema jurídico que hemos tenido en el país ha sido altamente patriarcal. Entonces, hay razones específicas, análisis de género que nos ha venido diciendo, tras el transcurso de los años que ha impulsado, o sea, si dite la que te hablo, en que hay violencias muy específicas, por eso se ha empujado el tema. No quiere decir que no existan violencias para los hombres, seguramente existen, pero aquí hay una evolución histórica, analizada desde la perspectiva de género, que nos llevó a legislar dentro de los comunidades locales, dentro del Congreso de la Unión de nuestro país, en donde, bueno, pues se está reconociendo que hay una violencia muy específica, ¿no? Y que, además, obedece a razones en que, a medida que las mujeres participaban en la vida política y en la vida pública, ante esta disposición paritaria en nuestro país, pues se nos dejaba que había un... No era una violencia típica, sino una violencia que nos estaba diciendo que era por razones de género, ¿no? Constante, alto el porcentaje. Sistemática, claro. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos y recibirnos aquí en el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Los saludamos como siempre en Chihuahua, en Chiapas, en México y más allá de sus fronteras. Recuerden, a Simple Vista Televisión, la información que no se vende ni se oculta. Estamos en redes sociales, YouTube, Twitter, Facebook, a Simple Vista TV. También un grupo de amigos en Facebook, Chihuahua, a Simple Vista. Y con un nombre, Rosario y la Chao. Hasta la próxima. Gracias. ¡Gracias!